¿Qué? Eh... Pues Killer Lástima Tocó hacerla No te queda de otra pared Esperen Eso sí No hemos confirmado fecha Pero se hará Me acababa de enterar Ni el staff sabía Mmm Bueno Ya estamos aquí ¿Quién más Que el señor Mr. Cab? Un caballero del Spear Un Mr. Caballero Muchas veces lo he visto aquí En Spear Rolls Aquí en la IGQ Y... Es un... De verlo aquí hasta ahora Que son las 3 y media En... México O sea, por allá ¿Qué horas serán? ¿Qué horas son allá? Por allá Por allá son las... Ya lo sé Creo que son las mismas ahora Ganó a Strucker al parecer Sí, vale Eh... Me da gracia que El logo del... El logo de... De Mr. Cab O sea... Tiene un sombrero Así que... Todos tienen un sombrero ahora mismo Pero aquí se dan cuenta Que sacó... Una habilidad Y con esto... Ya se va... Por un tubo en el juego Pero... Yo quiero... Dejar aquí a Diego Lasso Con... La descripción del juego Y... ¿Qué vamos a ver aquí? Carajo Espero haberla anotado Vale, sí Menos mal Es un shooter arcade de acción Donde tienes que esquivar Conseguir power-ups E intensas batallas contra jefres Eh... Bueno... Esa es la descripción que te dan en Steam Yo voy a decir realmente... El juego te recuerda a algunos juegos de naves No sé si... Les puede... Llegar a aparecer igualmente a ustedes A medida que vaya pasando el juego Eh... Hay objetos que te dan habilidades como escudos, boots O incluso unas armas mejores Que la veremos mucho más adelante O... Bueno... No tan adelante Eh... Que pues te va a facilitar el progreso de la aventura Esa sería la descripción que yo daría de este juego Exactamente Este juego es del 2018 Si es que no me equivoco Exactamente Así que... Es un poquito Y lo que más me gusta es que hay mucho... Eh... Muchas empresas de juegos Que... Han llevado el pixel art O... Ya los juegos antiguos A una nueva evolución Ya no hay... Ya no son siempre... Eh... Estos juegos de gran consola O de grande gráfica Top pixel Y me agrada La verdad A medida que van pasando los niveles Ojo con la dificultad Aquí tenemos algunas puertas Que van a hacer con respecto a... Conseguir chips O conseguir... Sí, tiene un escudo así que no hay problema Eh... Bueno, tenía el escudo Ahora lo recupero aquí No hay problema Eh... Conseguir chips O... Eh... Derrotar al enemigo Para poder... Y a medida que vas avanzando en el juego También los enemigos se van brincando Pero claramente... El runner se sale del camino Dicen por el interno que ya me ganó un enemigo No sé por qué Yo soy amigable con todo ¡Wow! Bueno... Digamos... Sigue explicando... ¿Qué más podemos decir? Eh... ¿Qué más podemos decir? A ver... Voy a sacar mi libreta de datos por acá Mmm... Vale, ese dato lo puedo agregar por acá Bueno, antes de cada gp Siempre vas a encontrar un power up Ya sea un boost Ya sea un super gun Que es el arma que tenemos ahora mismo Y... O... Otro boost A ver... Eh... Bueno, eso nos va a ayudar con el jefe Sin duda Pero... Si recibimos daño Como ya hemos visto anteriormente Nos va a quitar tal poder Eh... Puede quitarnos el boost O nos puede quitar el escudo Cangrejo ya se está por morir Ahí sí Y... Fácil Listo Pero... No es para el míster Cap Lo mejor Clapitas por el chat por favor Clapas... Piden para el Ah, ya entiendo, Fonseida, entiendo a lo que vas. Bueno, no, no, no seamos enemigos, Fonseida. Ahora aparecen estos hombres abdominales de la hierba. ¿Qué me traen? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué me traen? Wow. Aquí podemos aprovecharle el escudo o utilizarlo como si fuera un golpe. Ya que el runner sabe exactamente dónde va a haber otro escudo más cercano. Para que no llegue a peligrar. En otros palabras, utilizas como un daño para hacer otro daño. El daño del escudo. Ay Dios mío, perdón. Ya me voy pasando factura el sueño. Y todavía me queda un buen rato. ¿Qué son los diferentes capítulos que estamos haciendo? No, 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 no. Luego de esto, anda a tomarte un tecito, por favor. Este es el luchador de Stryker, el principal del juego. Ojalá, ojalá. Ojalá, sí, sí. Ah, pero espérate, a ver. Uy, estoy disparado. Sí. Lo que veo. Uf. Aquí, creo que voy a dar un detalle con respecto al primero. A ver, por aquí me pregunta si este runner viene con una... Sí. La mayoría hacen lo mismo. No, no, obviamente no te van a aceptar una run que ya el año pasado estuvo. A no ser que sea Mega Man, eh... O Sonic, o... ¿Quién más puede ser? Oh Dios. Bueno, aquí tenemos este enemigo, Culebra. Ay, mira esa Culebra que es Evelyn. A mí me recuerda un poco a los Yoshis. Yoshi Aslan. Es como la imagen que me da a mí. A menos por la animación. O sea, sobre todo por la cara de la muerte. Sí. Sí. Se ha muereado. Palmo. Creo que todo el boss tiene, como... Teardrops, también. Porque están llorando, están explotando. Y bueno, eh... Vamos a decir las cosas como son. No hay muchas. Al igual que los otros juegos, eh... Que requieran mucha habilidad cuanto... Aprovecharse algún error del juego. Si no, más que todo. O sea, habilidad hay, pero no hay glitches. A eso es lo que estamos... Algo que tratado de decir, eh... Digolas. Exactamente. Es pura habilidad lo que va a demostrar este error. Por el momento creo que aguantar ese panel de abejas. Un poco de segundos de iframes. Así que, eh... Gracias por... Ah... Voy a concentrar un poco más porque estoy ya dando comentarios enredados. Está un poquito... O ebrio. Nuestro querido amigo... Digolas. Creo que no es de... No es de las personas que... Aguanten tanto... No dormen. O ebrio. La verdad es que... Bueno, como dice iPhone Xoide. Hay criterios que la deje Giro tan año a año. Y la verdad es que... Nunca se sabe cómo van a ser criterios. Pero sí, hay runners que vienen... Vienen con distintas... Vienen con distintos juegos. O vienen con... El mismo juego. Es que se los aceptan. Pero con una... Diferente... Categoría. Exactamente. Creo que tendrían que pasar... Ya varios años para que te vuelvan a aceptar otra... Otra... La misma run. Exactamente. Con la misma categoría. No sé si... Ya había ido varios casos, supondría yo. Probablemente se acercó. Si ponte tú... No podemos decir mucho. Porque ponte tú... Un Mega Man X. O sea, la saga X. Siempre está vigente. El eje de IQ. No... No he visto... Ni un eje de IQ... Que no haya estado... Una run. O una carrera. De... De Mega Man. Háblame luego de Metroid. También Metroid. Exactamente. El mismo juego por... Siempre. O sea... No me imagino que no se haya repetido... No me imagino que nada es la categoría. Mira... Me imagino que ahí lo dicen. Mega Man Castlevania. Metro y Zelda. Son como los que siempre van... Y Donkey Kong también lo deberíamos sumar a esa lista. Me imagino que... Uh... Por supuesto. Donkey Kong. Donkey Kong, Mario y Sonic. No... Son... Los que van a estar siempre ahí... Presentes. Pues el Mario... El Mario quizás... El Mario quizás... Vario un poco. Igual tenemos... A gran cantidad de Mario. Resident... Eh... Siempre hay. Siempre va a haber uno. O... Básicamente... Un juego de horror. O de terror. Como volvamos a decirlo. Eso siempre va a haber. Pero imagina... Terror en Spiron. Imagina. No que sea... No son las mismas categorías. Pueden cambiar. Eh... Pueden ser 100%. Annie Parson. El año pasado... Si equivoco... También hubo rando... De Zelda. Si es que alguien me confirma eso... Hubo un rando. Si alguien me confirma eso... Eh... Sería... Muy bueno. Ah... No me acuerdo. ¿Te confío en un test de Metroid? Sí. En el... Exacto. Exactamente. No... No, no. No soy un viejo hombre. No lo sé. El de NES de Super Nintendo. Así que si. Siempre va a haber... Esos juegos... Esos juegos siempre van a estar muy muy vigentes. Son juegos que la... La gente lo juega mucho. Lo juega mucho y... Hay muchos runners vigentes. Siempre va a estar vivo Acá va a pasar esa parte Frame perfect Así lo vi Algo así O sea Hay que ser muy preciso Porque en esa parte roja puedes perder vida Bueno, está activada, claro está Menos malo Quiero hablar en esa ronda con el LT Striker Porque la verdad no estudia nada de la ninja A ver, vamos a responderle a Marto 19, 19 Dice, ¿Por qué estás jugando desde un cine? No es un cine, es un hotel Que presta sus Servicios A esta A la eje EQ Que si te das cuenta Es gigante Está vacío Porque Vino Thanos y nos mató a todos De hecho somos los únicos que seguimos vivos Como dice Fonsoide Y Ahí la gente Bueno, hasta ahora Igual tiene que pensar Que casi todos quieren dormir Pero ya en las tardes Tú vas a ver que eso está lleno Está muy lleno Siempre Y si ahora te van las runs Que causan bastante Te causa sensación Eso va a estar siempre lleno Si podemos entrar a este screen Vamos a empezar a ver El escudo Uff El escudo para explotar esa bomba Menos mal Ahí mismo Al lado Te dan otro escudo Con el dunking con barra de venta en la sala Si, si Eh, va a estar así La relay que vamos a tener De Mega Man X1 Al X3 también Yo creo que va a estar muy llena Oh, por supuesto ¿Eso es? ¿Cuándo es? Eso es Déjame confirmar Creo que es un juego ¿Eso es uno de mis favoritos? Es el miércoles Es el miércoles Es el miércoles Es el miércoles Yo lo recuerdo Porque va antes de la UFUL Sí Es más Metieron en Mega Man 2 19.35 Era México 22.35 Era Chile Eh Me acuerdo perfectamente Porque es que Metieron en Mega Man 2 En el UFUL también Como si fuera parte Estaba allá de Como trampa Del Del bloque de Mega Man Pero no Bueno Y me pregunta No sé a qué Te refieres Marto A quien habla Si quieres saber De nosotros Somos los comentaristas Que tú ves al ladito Dices Diego Lazo Terra Somos nosotros Diego Lazo El tantito Que está hablando Después que yo Y yo soy Yo Y si hablas De la gente del fondo Pues Ellos son los runners De este De este juego Exacto Lamentablemente Ellos están hablando En inglés Y nosotros estamos Como comentando Obviamente En español Así que Espero que les guste Nuestro comentario Estamos tratando De hacerlo lo más ameno Sabiendo la hora que es Sabemos cuánta gente hay Cuánta gente Se está durmiendo A esta hora Así que Tratamos de hacerlo Lo más ameno Y más divertido Posible A ver Uff Bastante dificultad Que encuentro En este gozo Ahora mismo Está muy bueno Está muy bueno Y recordemos Que ya no tenemos Escudo Y el de la cámara Se llama Mr. Cup Es un runner Muy conocido Tiene muchos juegos Muchos juegos Si tú quieres ir Ve a A Sperrums.com Y ahí le pones Mr. Cup Y vas a ver Todos sus juegos Que tiene De muchos Y muy bien optimizado Cabe decir Gracias Sanz Por hacernos el honor De algo así Como Un juego Muy parecido A la experiencia Relacionada A Sanz En Undertale Hay un montón De descubrir Lo que es La memoria de los músculos Para A Rulner Latino es este año Está Pedro Gas Con su compañero También creo que No se me diga O sea Latino No me suena Que sea Latino Si Y por las dudas Está Mexican Runer De Backup Por si alguna Run Está Caída No, no No hace de Backup Él está Él está Como en Z Block 5 No, pero Está con Runs Como Backup Por si acaso Pasal Ah, es que Lo más curioso Es que El incentivo De Danción Si se cumpla Exactamente Y Ya sería Algo Extra Que llegara A ocurrir Algún hecho Y también Gracias por Hacernos El spoiler Del setup Número 5 Diego Lasso Ustedes entran En la página De GameStone Quick Mira, la gente La gente Quiere saberlas Quiere estar En el momento Y tú vienes Y dicen Mira El setup Número 5 Que es como Para el día jueves Es Mexican Runner Es Mexican Runner Sí Pero eso Sabes que Esa información La tenemos que Tener nosotros Para que la gente Se sorprenda Diego Lasso Diego Lasso Por favor Omega Lui ¿Qué opina Que no opina Que a Diego Lasso Se le debería dar Un golpecito Para que despierte ¿No? Mira, mira Mira como me dice Tú En el chat ¿Qué dice el chat? Bueno Me hago un juego Uy, se pertene Todos los poderes No, no Va no La gente Está viendo Van Killer Quítenme A Diego Lasso De aquí Por favor Por spoiler A ver Usted Le puede decir Las cosas Tienen 6 runs Que se sabían Desde noviembre Las admitidas Desde noviembre O diciembre Pero si Se lo sabemos Nosotros Más Diego Lasso ¡Diego Lasso! Ya Calla, calla El terror No, no, no sé Ahí va Killer Te va a atacar Killer ¿Quiere Informar? Ahí está Ay, Diego Lasso Pero bueno Creo que ya estamos Ya en recta final Slashman Diego Lasso Y R4 Me parece muy bien No, no puedo esperar Parece como un No sé cómo describir esto ¿Qué bicho es esto? A ver Parece un piojo Uf Sí, piojo Y van a jugar Cuando nosotros No estamos Yo no tengo Yo no tengo La calidad Para ir A reunir Lo que sí Ya se vienen Cosas De latinos Ya tanto mexicanos Españoles Ya tuvieron su triple S Que es una maratón de solamente mexicanos Presenciales así como están ellos Ya luego se viene la CCM Que esa es la maratón de Chile Con algunos internacionales que van a ir Obviamente Lo más seguro Creo que ¿Sabes? También estuvieron hablando de ser de la triple S En Semana Santa En Semana Santa Y eso es spoiler Sí, tiraron un formulario Para si lo querían hacer en Semana Santa Eso es spoiler Que no Que están en anuncios Anuncios De disco Diego Lasso Estás haciendo spoilers De todo Muchachos ¿Qué hacemos con Diego Lasso? Dígame Cuente Mira Mira la maratón Lo bañamos Lo golpeamos Obviamente Vichino Tú lo sabías Mira Vichino no sabía Vamos a preguntarle A ver ¿Quién está de los españoles por aquí? Aparte de Vichino Creo que está también Bermejillo Bermejillo ¿Sabías de esa maratón? Mira Bermejillo no sabía nada Bermejillo No sabía nada Va a haber una maratón exactamente Fonsori de la CSM Que lo más seguro Es que terminando Ya la maratón O sea Aquí la IGQ Nos den Nos den ¿Cómo se llama? La información De esa maratón Y hay una en España En Semana Santa Nadie sabía En eso Diego Lasso Acaba de dar La confirmación Que va a haber Así que Están Deben ser Déjame hablar Por favor Staff Staff De CR Confírmeme Lo que dijo Aquí Nuestro compañero Diego Lasso Por favor Vamos bien ¿Me quedan más spoilers? Me quedan más spoilers Me quedan para mañana Muchachos Y les quedan Toda la noche con él Yo lo más digo Yo lo más digo Me van a extrañar Bueno Un ratito más Hay Diego Lasso Hay Diego Lasso Hay Diego Lasso La verdad es que en México Este enemigo Tiene un poco más De relación Con el globo de naves Esto es una práctica muy fácil de verlo, ya que has hecho tanto spoiler, ¡spoilea el juego! Es difícil de dar la primera, de una instancia de él apuntando a ti si no haces el... Es un shooter, ya. ¿Tienes algunos power-ups? Arriba a la izquierda aparecen los power-ups que tienes, si te hacen daño vas perdiendo power-ups, hasta ir perdiendo vida. y nos quedan 15 minutos de ron por ahí también te está agradeciendo SillyTour, SillyTour ¿tú sabías de la maratón? de la triple S, semana santa de nada SillyTour que excepción, que excepción y ahora estamos dentro de la biostación y tienen que aguantarlo toda la noche mira, Killer ya está tradición la maratón argentina no, no, no ahora me vais a hablar de una maratón colombiana imposible primero se ve a la maratón no, no, no sé qué país inventar el país de Black está rica, puro Honduras puro Honduras, o sea, él hace toda la ron ah, hay una maratón solamente de Black ah, ok ahí ya tienen Black, si está ahí, ven a ven a parar de los carros aquí a Diego Razo a ver, la presencia de Mexica Runner ya estaba confirmada no que estaba en el setup Black 5 ese fue el spoiler que yo tiré y es el único real de momento no, Venezuela no bueno, quién sabe no, no, no con Hawk no quería decirlo, no quería decirlo no quería decirlo ya, ya, se pasó, se pasó de Japón no sé vea el canal de ellos no, no, mentiras, qué ataca qué carajos es ese jefe qué carajos es ese jefe salud bueno, no, bueno, esto me tengo derrotado ¿se escuchó, verdad? perdón no el estornudo, sí perfecto movimiento no, ¿qué? ¿se escucha el estornudo? sí, ¿se escuchó? sí, se escuchó el estornudo no, este es el jefe, ¿verdad? Terra la verdad es que no lo había visto, perdón El relojito mientras que... Te agarraste un poco de... Una mala imagen. Ay, ay no. Con venas. Bueno, Fonshoider me lo spoinio, así que ya se va a coger. Gracias, Fonshoider. Joder, joder. O sea, wow. Hay un poco de... Si tu movimiento siempre es el mismo, puedes controlar donde están. ¿A cuánto está este juego en Steam? Aproximadamente está entre 5 a 6 dólares. ¿Unos casteres en Followers? Para nada. Para nada. Yo estoy como nuevo. Diego Lazo está un poco ebrio porque está hablando mucho... Muchas cosas del futuro de SRE. Pero se le entiende, pobrecito. Va a trabajar todo el día, toda la noche. Lo importante es que se entienda. Pasadme vuestro Discord. Ahí están pasándolo, Kalapaxi de noche, gracias. Bueno, creo que ya estamos teniendo. Pero creo. No, todavía queda como 7 minutos. Ok, muy bien. Estamos bien. La red está ha sido muy buena, muy... En cuanto a demostración de habilidad, excelente. Excelente. Sabemos que... Bueno, yo creo que la gente que ya sabe de... O conoce a Mr. Cap, sabe de lo que es capaz de este hombre. Y es muy... Muy... Muy preciso de su juego. La verdad. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... O sea, quizás este juego podría ser mucho más difícil si no tuvieran... No tuvieran un escudo cada... Cuatro mapas. Cuatro escenarios. Eso es donde reconozco esos problemas. Y... Realmente el runner es que abusa de... Escudos que te brindan... En cada... En cada parte. Está muy bien por ahí. ¿Por qué son estos pequeños bugs? Eh, Diego. Ella me dará su amor. Eh... ¿Cómo dar spoiler de eso? No, Diego. Lo que estás haciendo ahí es... Es romper el corazón, el desgraciado. A ver... ¿Le vas a decir que no? ¿Le vas a decir que no? ¿Que no va a tener su amor? No. ¿Por qué no boss de nuevo? Oye, ¿quién me puede cambiar a Diego Lasso? Por favor. Spoiler. Eh... Ante Cupido. No, no, no. Ante Cupido. Qué carajo. Bueno. Bueno. Ay, Diego Lasso. Eh, te diré que el futuro no es escrito. Eh... Se forma todos los días. Y ahora es profeta. No, eh... Les visitan nada a volver al futuro. Y ahora es profeta, poca. Profeta... Spoilerino... Ah... Basta. Basta. Serio. Ay... Ahí Diego Lasso. ¿Hay speedrunners de Ecuador? Ah, uff. Mira. Si tú vas... Es que es muy difícil saberlo... Eh... Migni. La verdad es que... Habría que hacer un... Unas preguntas ahí en CRS. Si hay alguien. Eh... Yo les voy a decir una cosa. Ustedes pueden entrar a la página de esperronan.com Y buscan nacionalidad. Ah, sí. También. Eso. Y buscan entre los... Los últimos que han llegado a la página. Bueno. Los últimos que estuvieron en actividad de la página. Y pueden ver si alguno de ellos está... Ha hecho alguna run. Bueno. Creo que este ya es el jefe final. Estamos viendo. Se ve muy difícil. Mira esas mecánicas. Pucha. Wow. Como resultado. Pueden romper eso. Yo no aguantaría. Mira. Lo bueno es que... Como tiene el escudo. Aguanta mucho. Entonces... Si se puede aguantar esos golpes que le dan... Estos ojitos. Pongan ojitos en el chat, por favor. Ojitos. Así como lo voy a hacer yo. Esa. Muy bien Diego Lazo. Muchas gracias. Ya acabo con ellos. Y de hecho las puertas... Si te das cuenta las puertas que tiene este juego... Son muy parecidas a Metroid la verdad. Estamos a... Casi World Record no sabría decirte. Vamos a revisarlo ahora mismo. Y de hecho creo que este es el World Record este joven. Así que... 29 minutos... Con 32 segundos. Y 250 milisegundos. Y es de Mr. Cap. O sea, es él. Es él. Es él. Eh... Eso es un corazón. Que está atado con... Un... Con... ¿Qué es eso? No sé. A ver Chet. Díganme. ¿Qué puede... ¿Qué piensan que puede ser? Ojo. Vale. ¿Ya? Me encantaría saber cuando haces el tiempo. No, no revise eso. Ah... Hay más. No estamos bien. ¿Cuántos más finales crees que vamos a ver? Bueno... No hay un final. El corazón de la estación. Ah, no, no. Ahora dicen que viene el final boss. Ojo con eso. Ok. Pues si quieres World Record tendría que pasar en 40 segundos. Oh, cierto. Ese es el mapa... Eh... No recuerdo recién ahora. Pero pues... Repárense muchachos. Unidad. Puede ser. Un juego de... Y... Pura navesita. Pura navesita. Pura navesita. Puro clásico de naves. Bueno, Ice Force es un spoiler vertical al final. Pero en Abadoc es un spoiler horizontal. Fonsoide. Spoiler... Pero... Mira Fonsoide. Si Diego Lazo nos ha dado spoilers de todo lo que viene este año 2019. ¿Por qué no puedes dar un spoiler don Fonsoide? Hágalo. Hágalo. Probablemente sea con ese QDQ. Ya. Ya. Basta. 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 Basta Diego Lazo. Muchachos les quedan... Como 4 horas más con Diego Lazo. Solo advierto. Solo advierto. ¿Y cómo pueden aprender cómo se speedrun? Yo vuelvo en una horita más. Ah... El World Record ya volviendo. Ya... El World Record, pero... Él es el mismo World Record. Que no se... Igualmente... Tiene bastante buen tiempo. Sí. Esto es como... ¿En qué falló? Lo más seguro es que... Los jefes les pudo haber tenido problemas. Diego Lazo dicen que parece buen tipo. Eh... No. No. ¿Cómo que no? Soy buen tipo. Eh... GG. GG. 30 con 23. Qué buen tiempo, muchachos. Buen tiempo para Marathon. Los clapas, por favor, ahí en el chat. Por favor. Si es que quieren también. Póngame un Gino. A ver... Eh... ¿Qué habrá fallado? Este juego de habilidad. En algún... Quizás algún monstruo se le habrá dificultado un poquito más. Sí, lo aseguro. Eh... Hay algunos... Algunos enemigos que eran un poco más difícil de lastimar. Y tocaba... También hay que ser un poco más safe en algunas zonas. Creo que... En varias partes... Cuando... Con respecto a su pebe. No perdió... Habilidades como los boosts o... O... Los escudos mucho más rápido. Así que podríamos decirlo que... Tal vez uso una run un poco más safe. Sí, lo aseguro. Además de que no lo vimos perder ni un pedazo de corazón. Sí. Bueno... ¿Qué les pareció la run, muchachos? ¿Les gustó? ¿Les gustó los spoilers de Diego Lazo? En estas 35 minutos le dio... El resumen completo y confirmaciones raras... De SRE. Cosas que... El estado aún no sabe. Ojo con eso. Espero que... Hayamos sido de... No sé... De buena... Hayamos sido buenos... Buenos comentarios. Trato de hacer un poquito más... Amén a la cosa. Espero que se haya gustado. Espero que se haya gustado.